Ya se contactó al propietario que está enfrente al lugar de un asociado de agresión, él mismo se ha desnumbrado de estos hechos, y lo que le estamos pidiendo al asociado, a la persona en su caso, que fue agredida, a la señora, a la dama, que por favor se acerque con nosotros, para apoyarle en todo lo necesario para que presente la denuncia. Y esta persona, con esta tipi, reprobable, desnumable, este canalla, pues puede enfrentar la justicia y pagar, por supuesto, las consecuencias por estos actos que no representan, por supuesto, la violencia que debe de haber en nuestra acción. Entonces, es un hecho muy particular, es fundamental pedirles por favor a los ciudadanos y también a aquellas mujeres que sufran de algún tema de violencia se acerquen al gobierno municipal, se acerquen al dicto municipal. Tenemos protocolos muy grandes de protección para salvaguardar la integridad de ellas y de su familia en caso de que tengan alguna persona cercana a su entorno que les provoque cualquier tipo de agresión. Entonces, estamos tras la búsqueda del responsable.